Pues Erentil Lutz, Erentil es de mis rifles de fusión favoritos Y pues no he hecho un video de esta madre, así que vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a poner una granada, ok, ya me voy a la ver Muy bien, ay wey, es que viene un cabrón atrás Ok, ¿quién fue? ¿Quién fue hijos de su Pink Floyd? ¡Ah, perro! Viene el sujeto aquí ¡Oh, hi Mark! ¡Ching! ¡Ah, ese güey! ¡Oh, ese güey! ¡Ah, ja, ja, toma bitch! ¡En la colota! Bueno, a ver, vamos por acá ¡Ah, oye, los estoy agarrando tocados a todos! ¡Oh, ese güey! ¡Oh, manches! ¡Ah, es que estaba aquí el cabrón atrás! ¡Changos! ¡Oh, perro! No, 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 no ¡Vamos, antes de que llegue! Digo, antes de que cap... ¡No, no, no! ¡Eh, qué onda no le di! ¡No! ¡No! Allá van a salir ¡Ah, pisi, ven! ¡Muy bien! Muy bien Oye, hace mucho daño Más amo, no manches ¡Ay, caramba! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! ¡No, ven! ¡Ven, ven! ¡Por favor! Bueno, muere, hijo de puta Y acabas de mamar al enemigo ¡Je, je! ¡Ora, perro! Sí, güey, seguramente ¡Ok, capturen, dudes! Bueno, a ver, creo que están por acá Ya, güey, muere ¡Chingado! No te ibas a ir de nuevo, ¿sabes? ¡Wey! Necesito ayuda, teammates ¡Cállese, güey! ¡No manches! O sea, miren lo que tienen que hacer Contra mí solo ¡Dos supers! Porque no vale ver... ¡Cabrón! Bueno, se salió ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! Ahora creo que va a salir ¡Vamos, sal, cabrón! ¡Ah, perro! ¡Oh, no! ¡Vayos! ¡No, manches! ¡Dudes! ¿En serio estoy solo? O sea, y no están capturando No están defendiendo ¡Ve! Lo siento Soy yo, Lady Sherlock Otra vez Con esto A ver ¡Je, je! Me está gustando Muchísimo Bien Ni siquiera Creo haberle dado La neta Muy bien ¡Muy bien! ¡Ah, changos! ¡Pancito! Otra vez tú Inútil Aquí Muy bien Oye, así Chingadarle daño Esta cosa En serio Y, Pancito Muy bien No manches No, así lo mató Venga Muy bien ¡Oh, rayos! ¡Ay, Pancito! Mira, tiene el Not Forgotten Y nos la pela Changos No creo que salga de nuevo No lo creo tan imbécil Iba a decir Pero, pues, sí Mira, aquí hay alguien No sé Muy bien ¡Ay! Algo aquí, chingado ¿Qué hay? Una pared ¡Ay, Pancito! No vales ¡Ve! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Es un! ¡Ah, qué onda! No sé Pero gracias, ¿verdad? Porque me va a dar la oportunidad De llegar acá ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien Mira, ya Tenemos el lead Con eso ¡Muy bien, Duth! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias! ¡Te amo, güey! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Te la pelas, güey! ¡Te la pelas! ¡Ah! ¡No se murió! ¿What? ¡Ah, bueno! Yo dije No mames Pero Mi teammate agarró heavy Tiene una espada ¡Ay, Pancito! Tienes que usar Tu super, marica ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¡Oh, oh, oh, oh! Muy bien Bueno, a ver Muy bien Ahora vamos para acá ¡Hello, tank! Bueno, viene por acá Ahí ese, güey Muy bien ¡Muy bien! Muy bien A ver Viene alguien acá Muy bien No inventes Bueno, a ver Pancito Acabas de perder Pancito Y te la pelaste ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Es un poco pequeño ¡Yikes! Muy bien, dudes Qué bueno Que no ganó El Pancito De shit ¡Ja, ja! Ese güey Me quería dar Con la escopeta ¡Ja, ja, ja! El que tenga esto No significa Que van a ser buenos La neta Lo que me encanta De Erentil Es que tiene un alcance Tan, tan, tan bueno Porque, mira Fácil De aquí A alguien Que está ahí Por la maceta Esa Macetía Sí lo puede matar Si hay alguien Digamos que por ahí Por la puerta También lo puede matar Si está alguien Por allá Igual y también Lo puede matar Entonces ¡Wow! Aquí hay un güey Hijo de tu madre Bueno, muy bien Necesitamos evitar Que tomen Heavy Los enemigos Mira, ya venían Por Heavy Muy bien Vamos a aventar El Heavy ahí Digo, el Heavy Y la granada Me cojo Muy bien Dudes Mira que viene alguien Ay, cabrón Se voy Oh, neta Muy bien Gracias Gracias No, ahora se murió Ay, cabrón Está bien Está bien Está bien Muy bien Oh, rayos Pues tuyo, papu Muy bien Mira, tenemos B Muy bien Oh, muy bien Muy bien Muy bien O sea, se murió Toma, bitch Ok Ahora vamos aquí Oh, muy bien Qué padre Sería, verdad Tener teammates Que disparen a los enemigos Oy, güey Cree que va a capturarme Oh, estamos bien Puñetas los dos A ver, ven, güey Muy bien Apro Dírenlo Oh, con la cola entre las patas Ya va, ya Bien lejos Bueno, a ver Va a salir por aquí Ok Gracias Mira Muy bien, dudes Apro Ese güey Pobrecito Bueno, a ver Vamos a agarrar acá Muy bien Dos malditos Supers What Oh Ni Muy bien Oh, rayos Un poquitito más Y me recuperaba Y te partí a la madre Madiscol Pero Tuviste suerte, güey En serio Tuviste suerte Bueno, al menos Ese güey Se fue Ay, güey O sea O sea De verdad Creen que eso Les va a funcionar Ay, no puede ser Muy bien Mueres, ¿verdad? Ahora Ahora tú Oh, no manches Está tan genial esto Y tomaste el camino Equivocado No Este güey Ahuevado A darle con la escopeta Teamate Crece unos huevos Por favor Híjole Ah, huyó Güey, qué onda Mira Aquí Yo soy Novavich Miren su salud Se tarda Mucho En cambiar De arma Muy bien Ahora viene Alguien acá Cuidado Muy bien Ok Acabas de mamar Acabas de mamar Dije, güey Acabas de mamar Ay, güey Como que se tarda mucho Changos Mira, por acá atrás Viene alguien Zappi Jejeje Ay, güey Bueno, a ver Por ahí arriba Por aquí Por ahí arriba Muy bien Muy bien Ay, güey Muy bien, muy bien Oh Y yo quiero el amo Verge Me valen madre Oh, vamos, vamos Por favor Llega, mamá Por favor, llega Oh, rayos Muy bien Ese heavy es mío Vamos a ver Vamos a usarlo de carnada Otra vez Muy bien Este No, bitch Bitch, you To Muy bien En la colota Dudes Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Erentil Está tan, tan, tan hermosa Es muy buena arma Tiene un alcance Espectacular Da unos madrazotes Súper fuertes Y vale muchísimo La pena Y bueno Espero que ustedes No tengan A Gamer Ball En su equipo Verdad Ni siquiera A el Mench Y espero que tengan Un excelente día Y espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye ¿Qué?